Habla mucho de la reputación de México ante esta decisión, cuéntanos. Así es, es algo que habíamos venido comentando desde el IMCO, la creabilidad del país estaba en juego, tanto en términos crediticios como en otras formas, como el gobierno electo va a poder generar y atraer inversión para otras obras de infraestructura pública y cómo generamos empleo y oportunidades para otros mexicanos. Y creo que son tres temas centrales a partir de la consulta. El primero es el costo de cancelación. Desde el IMCO habíamos dicho que el primer costo eran 120 mil millones de pesos por los contratos que ya se habían adjudicado y que te crean compromisos. Ahora, el segundo costo es, tenemos alrededor de 149 mil millones de pesos invertidos en bonos y en fibra E. Ese dinero se tiene que pagar y se tiene que pagar a los inversionistas. Entonces, estás hablando de que hay un costo mínimo de cancelación de 249 mil millones de pesos. Eso es lo que nos está costando la cancelación del proyecto en Texcoco. Ahora, ya se decidió, es un hecho. Segundo paso que queremos destacar desde el IMCO es la planeación. Si ya vamos a hacer Santa Lucía, no es tan fácil como simplemente decir, pasemos los contratos de Texcoco a Santa Lucía. Hay una ley de obra pública que se debe respetar y el procedimiento que marca la ley no es tan fácil como para decir... Hay un presupuesto muy diferente. Exactamente. Es un presupuesto muy diferente y es un proyecto ejecutivo completamente distinto. Entonces, la situación tendrá que amoldarse a Santa Lucía y tendremos que contar con todos los estudios previos para siquiera poder tener un proyecto ejecutivo. Ana, si unos momentos platicábamos sobre el terreno de Texcoco y los materiales que se quedarían ahí, ¿qué pasaría con todo eso? El grupo aeropuerto, lo mencionó hoy en la mañana, sí hay una necesidad de remediar el ambiente. Esa plancha que nos costó 120 mil millones de pesos no se puede quedar ahí. Tiene que haber un ejercicio y un gasto. Es otro de los costos de cancelar el proyecto de Texcoco. Se tienen que remediar ese impacto ambiental para poder proceder con otro aeropuerto. ¿Impacto a los usuarios por todo este movimiento? Así es. Creo que nadie que ha utilizado el aeropuerto es ajeno a la mala calidad y al servicio retrasado. Estamos hablando de que el grupo en transición estimó dos años para la apertura de Santa Lucía. Realmente, el proyecto de Texcoco tardó dos años en planeación. Entonces, realmente no sabemos si sí es viable una meta de dos años. ¿Cómo consideran esta dinámica que se utilizó en los cuatro días anteriores para considerar la opinión de la gente? Creemos que es maravilloso que se considere a la gente y a la ciudadanía. Creemos que se debió de haber hecho desde el primer momento antes de que se pusiera una piedra en cualquiera de ambos proyectos, ya sea Texcoco o Santa Lucía. Sin embargo, sí creemos que la consulta tuvo fallas preocupantes en temas metodológicos. Entonces, sería una cuestión de revisar nuestras leyes de consulta pública y hacer una metodología más representativa y más exhaustiva y que realmente se permita consultar a la ciudadanía en bases más simples, no con todo este procedimiento legal apretado que tenemos. Bien, importancia de un buen proyecto para un nuevo aeropuerto aquí en México, independientemente de la ubicación, para la competitividad en México. Así es. Si vamos a hacer Santa Lucía, que se cheque todo lo que se requiere para hacer Santa Lucía antes de poner la primera piedra. Bien, ¿ustedes han emitido algún tipo de documento al equipo de López Obrador en relación a los estudios que han hecho en diferentes aspectos de este tema? Sí, el mes pasado presentamos nuestro estudio sobre el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco y los riesgos. ¿Qué respuesta tienen? Pues teníamos que se iba a considerar el estudio. Al final del día la opción fue consultarlo con la ciudadanía. La ciudadanía opinió. Y al final del día, si se decide por Santa Lucía, necesitamos tener los estudios que hagan que Santa Lucía sea viable y que al final sea la mejor opción. Ana, muchísimas gracias. No, a ti, Lucía. Esto va a dar para mucho tema. Platicamos contigo más adelante. Claro que sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Ana Taís Martínez.